Excepto yo, que soy su hija preferida, a pesar de que tiene muchos hijos con sus muchas concubinas. Yo, que nací en el día 2 viento, del año 5 conejo, en la gran ciudad de la laguna. Yo, la hija de la bella princesa de Tacuba y el señor de Tenochtitlán. Yo, como de algodón, flor blanca de su señor, te cuido en siropos. Mi padre es un hombre cruel. Mi nana me contó que cuando nací, el temido tlatoaño irrumpió en la habitación donde descansaba mi madre con sus bebidas en brazos. Y todos bajaron la cabeza. Todos menos yo, que la levanté y busqué con mi mirada recién nacida los ojos de Boctezuma. Sí, así se llama mi padre. Su nombre significa nuestro señor enojado. Pues dice mi nana que no estaba enojado, sino emocionado. Y que llamó al gran sacerdote de Chica para que entre todos me pusieran el nombre. Y entre todos buscaron en el calendario sagrado y lo encontraron. Y me pusieron Tecuispo Isfrasoshi. Copo de algodón. Flor blanca. Hay muchas niñas con ese nombre. Otras se llaman flor azul, flor roja, flor amarilla o flor de olor. Pero Tecuispo. Copo de algodón. Solo hay una. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.